Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, al M790, para turnos de 9 a 12, al 2494-4961-38. Bueno, hablábamos de ley de alquileres, diputados especialmente, luego senadores también habrá algún tipo de tratamiento. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va a ustedes a la audiencia? Espero que, bueno, con este tema sea un poco más, sea una solución. Se le va a dar tratamiento a esta ley de alquileres que, como todos sabemos, ha comenzado a regir a partir del año 2020, el 12 de junio específicamente, y que ha traído distinto tipo de consecuencias. Consecuencias que, bueno, por lo que puede advertirse son un tanto negativas. Esto que decíamos de que ha perjudicado a los dos sectores, es, digo, salvo alguna persona puntual, pero no he escuchado otra cosa. No, no, lamentablemente ha perjudicado a los dos sectores, tanto inquilinos como propietarios, es de público y notorio conocimiento. En eso hay un consenso. Propietarios que prácticamente no quieren anudarse a un contrato de tres años, un contrato de tres años, un contrato prolongado, que este va a ser uno de los debates centrales que va a haber en la Cámara Baja, con esa comisión que se conformó a tales efectos. Para volver al plazo anterior, plazo anterior mínimo que era de dos años. Ese es un tema a tener en cuenta. Y con los inquilinos otro de los temas es el tema central, valga la redundancia, que respecta a la cuestión del precio. Precio que lamentablemente es desmedido hoy por hoy. ¿Cómo se estipulan los ajustes? ¿Cómo se estipulan los ajustes principalmente? Tenemos un régimen de ajuste anual, hoy por hoy con la ley 27.151, pero no es suficiente como para equilibrar los efectos de ese contrato. Entonces, bueno, la idea dentro de ese debate parlamentario es ajustar en forma semestral como se venía realizando antes o buscar alguna periodicidad específica siempre y cuando haya consenso de los sectores políticos. Evidentemente, uno de los elementos que ha conspirado contra esta ley, al igual que contra muchos sectores de la sociedad, tiene que ver con la inflación, porque eso hace que las actualizaciones sean realmente muy importantes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La inflación, bueno, si vamos al caso, ahora en el mes de marzo, como ustedes saben, es de un 6%. Y bueno, lamentablemente no sabemos cómo irá a terminar. Es un factor que incide plenamente en esta materia. Muchos se lo atribuyen a la ley, pero a la ley de alquileres. Entonces, toda esta gran crisis habitacional se ha producido por eso, que en realidad es una cuestión de fondo a tener en cuenta. Más que nada, con el hecho que siempre decimos que lo más importante sería formular proyectos de vivienda que serían plenamente necesarios como para paliar esta situación y no que pase exclusivamente por un simple contrato de alquiler. Pablo, ¿cómo está la ley hoy? Corregime si me equivoco. Cuando termina el contrato, digamos, si pasa un año, teniendo en cuenta la inflación que se va viendo mes a mes, después de, bueno, durante el año el inquilino está tranquilo porque la verdad que va pagando poco, intranquilo está el dueño de la vivienda porque obviamente ve que el valor se le va depreciando por la inflación. Ahora, cuando cambia el año de contrato, terminás viendo que el inquilino no puede pagar porque los sueldos no le aumentaron quizá como la inflación y ahí viene el conflicto más grande. El conflicto más grande se produce en ese sentido, Claudio. Bueno, lamentablemente, bueno, no hay un equilibrio como para paliar esa situación tan disvaliosa. De hecho, bueno, la idea era implementar alguna periodicidad para que no se quede tan atrás el propietario pero a la vez el inquilino que quede cubierto de alguna manera. No nos olvidemos que los sueldos no van de la mano de los aumentos también. Bueno, mirá lo que dice acá una jubilada. Buen día, que el ajuste sea cuando nos aumentan el sueldo. Soy jubilada, dice, y no crean que es poco, dice, no hay alquileres baratos. Bueno, es sumamente razonable, ¿no? Lo que dice la señora, estoy completamente de acuerdo con ella. Queda también, digamos, desprotegida ante esta situación como tantos. Hoy por hoy la situación es desesperante, apremiante en muchos lugares. No solamente se circunscribe a Tandil, ha sido de público y notorio conocimiento lo que ha acontecido últimamente. No hay vivienda, por ejemplo, para alquilar. Que obedece a varios factores también, pero bueno. Y lo poco que hay está a valores que, bueno, no se ajustan a lo que serían los salarios promedio de la ciudad. Es una gran problemática, sí. Sin lugar a dudas. Muchos propietarios, bueno, ante toda esta incertidumbre y toda esta situación han quitado de la oferta las viviendas. Bueno, ahora se habla de algunos que proponen algún tipo de impuesto para viviendas cerradas. ¿Cómo ve esa opción? Bueno, es una opción, es una alternativa que ha sido propuesta, si mal no recuerdo, por el diputado Giosga. Si mal no recuerdo. Ya se ha tratado de implementar en nuestro país ese tipo de situaciones. Un impuesto o alguna carga a la vivienda ociosa para fomentar de alguna manera el tema de la oferta, ¿no? En pro de la oferta. Pero, ¿cuál es la cuestión? No es muy auspiciosa la medida. Ya ha fracasado esa cuestión. Creo que, vuelvo a repetir, pasa por otro lado. Más el incentivo que el castigo, ¿no? Parecería ser así. Parecería ser así. Por eso, insisto, habría que formular nuevas alternativas para generar una expectativa mayor. Y que, por ejemplo, el sector inmobiliario se estoquee de propiedades y en otras legislaciones, por ejemplo, está bien. No es materia directa con esta cuestión, pero se promueven otro tipo de alternativas, como por ejemplo, lo que es el tema de desalojos abreviados. Porque también hay una cuestión con esto. Es un tema que a muchos le escapamos, pero es muy cierto que por ahí si se someten las partes a un desalojo por alguna cuestión de falta de pago o vencimiento de contrato, son procesos largos. Entonces, también eso es una falta de incentivo hacia los propietarios para poder poner en oferta pública determinado tipo de bienes. Correcto. Sí, es interesante eso. Cuando menciona otras legislaciones, ¿hace referencia a otros países? Sí, sí, a otros países, efectivamente, donde los desalojos son mucho más abreviados, acotados. Entonces, es como que también es una alternativa interesante, un incentivo para que, bueno, los propietarios coloquen... Ah, porque es uno de los miedos, ¿no? Sí, es un miedo, sí, sí, permanente. Y es motivo de consulta permanente también. ¿Qué te preguntan sobre eso? Y, bueno, acerca de qué... Bueno, hay también... Termina el contrato, no quiere salir el inquilino, ¿qué hago? Bueno, bien. Hay dos cuestiones. O un arreglo extrajudicial, pautar una prórroga, que en muchos casos es viable y acá en Tandil no tenemos problema porque realmente las partes siempre se vienen a arreglar este tipo de situaciones. O la otra alternativa es el desalojo, pero el desalojo que motiva un proceso judicial es un tema largo y tedioso. Entonces, es como que también le saca un incentivo al propietario que sale a vender las propiedades. Hoy por hoy ustedes bien saben que hay muchos carteles de venta dentro del... Sí, claro, sí, sí, totalmente, eso es una realidad. Lamentablemente. Una realidad. Antes de hacer un contrato de alquiler, consúltenlo al doctor Pablo Acosta. Chicos, es desesperante, dice por acá el mensaje, el tema de los alquileres. Tenemos seis trabajos con mi marido y así todo se nos hace muy difícil a la hora de renovar contratos. Nuestro aguinaldo va derecho, es muy triste porque no hay propiedades en alquiler y cuando renovás te piden lo que quieren. Se aprovechan, yo tengo dos niños y tengo que renovar sí o sí para no quedarme en la calle. Bueno, es un testimonio de alguien que alquilada. Sí, sí, Rodolfo, es muy cierto lo que dice esta gente, lo que, bueno, lamentablemente también a veces está un tanto desprotegido el propietario, porque cualquier arreglo que vaya a ser sobre la propiedad, que muchas veces, que lo hemos hablado a lo largo de varios programas, son costos muy importantes a sostener y a veces, bueno, también es un incentivo a sacar del alquiler las propiedades por parte de los dueños. Bueno, reitero, consulten al doctor Pablo Acosta antes de, tanto inquilinos como propietarios, especialmente propietarios, pero por qué no inquilinos a la hora de hacer un contrato, consúltenle. A ver, él es abogado y especialista, además martillero, martillero público, especialista en temas inmobiliarios. Entonces, ¿quieren tener la menor cantidad de problemas posibles? ¿Quieren no tener problemas antes del contrato? Consúltenlo al doctor. Exactamente, en Alem 790. Una última consulta por acá. ¿Mito o verdad? Dicen por acá, tengo hijos chicos, ¿me pueden desalojar? Bueno, en realidad, en realidad es un mito más que nada, porque está bien, puede intervenir. Es decir, esta cuestión, hay una tutela respecto a los menores de edad, hay una tutela respecto a los menores de edad, pero lo cierto es que si hay un incumplimiento, un incumplimiento en el pago de alquileres o un vencimiento de contrato, la posibilidad del desalojo es viable también, sí, lamentablemente. Muy bien. Pablo, muchas gracias. No, por favor. ¿Nos encontramos la semana que viene? Si Dios quiere, la semana que viene nos encontramos para conversar sobre estos temas tan importantes. El doctor Pablo Acosta, como siempre le decimos, vaya al doctor Pablo Acosta antes de cerrar un contrato, digamos, para sacarse problemas de encima. El normal está protegido. Alem 790, Alem Casimitri. Vamos con todos los datos, ¿le parece? Sí, por favor. Presentó Estudio Jurídico y Familiario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, 438-6065 o al WhatsApp 2494-4961-38.